hola gente estamos acá vamos a ver reaccionar a KCO amor sin cláusulas esto yo lo vi en el documental y explicó más o menos la historia y cómo lo escribió en la segunda parte si no lo ha visto lo he reaccionado en el canal ya y bueno vamos a ver qué onda porque se lo dedicó a la novia no y yo dije para este tema no lo escuché y tengo que traccionarlo y dije bueno está el disco encima y no lo traccioné aunque me queda un par de más ahí que no he traccionado ya me dirán ustedes cuáles son pero sí tengo que hacerlo porque quiero tener ya el disco completo escuchado y aún sin escuchar todo el disco creo que es de los mejores discos que he escuchado no sé a ti que me has pillado observándote en silencio como tratando de darle explicación a tu belleza no es un rap poético puede ser o sea vamos a ver la verdad que hice yo poética dicen que la belleza es lo que uno ama si esto es así o tú eres muy guapa o yo te quiero mucho cambio el clima con la mente llevo la rima al clímax quito las nubes de la cima para que estés caliente y no está dando ese tono se que le va a dar como el de mitad a mitad ese tono de como es que sería erótico que fuera yo un valiente pero maría el dragón y fuimos como dos adolescentes hacia aquel vagón necesito agra qué buena de este afecto natural sin calcular es tu amor sin cláusulas inauguras el día con fábulas como un caballo blanco te sientes odias las jaulas te traje un trozo de horizonte y nunca estuve en él mírame a los ojos de nuevo y te lo descubriré dime que sí otra vez con la mirada y en aquel vagón supimos que la suerte estaba echada pasó de verdad pues ya es la segunda vez que nombra el vagón tal vez una historia ahí que tiene para contar o no tiene por qué contar pero que tiene y algo pasó en ese vagón no sé ya dos veces me resulta tu alegría gratuita encima del dedicado imagínate tu sonrisa por defecto y que el mundo fuera perfecto en serio eres para mí un misterio te quiere todo el barrio te quiero todo el rato y si lo pienso desde que te tengo es así esa es la parte que escuché en el documental que dije que frase y no acabo de escuchar este tema nada es igual porque tú me has demostrado ser un ser especial con tu extraña elección no sé lo que llamó tu atención si no me cabe ni un defecto pero pronto te si no me cabe ni un defecto o sea que tiene mucho no sé lo que llamó tu atención pero vamos que hició que no va a llamar la atención si yo fuera mujer nada fue raro eso disculpen pero que hició tenía con que ganar chicas y no me cabe ni un defecto pero pronto te convertí en la causa por la que luchar pronto supe que tenía muchas cosas que cambiar la pereza erradique enemiga de mi amor al fin me voy a dedicar a devolverte este favor este favor de acompañarme y ayudarme en los caminos de la vida y en el trabajo también armonizando mi cabo creo que trabaja trabaja con que yo lo habían hecho en el documental encima que lo ayuda con la música y todo eso que si esta vez más documental vende el documental voy a escuchar los temas porque ya como que te da más imaginación y te da no sé a conocer más sobre cada tema que vas a escuchar está muy bien hecho ese documental veanlo tengo las dos partes en mi canal así que o lo pueden ver solo o bien no por qué no sin contagiarse de mis depresiones y malos humores dile a los MCs que lo único que tengo de genios mal genio dile a las chicas que soy como un crío pequeño que nunca tengo sueño que vivo en un alambre por la presión pero siempre tengo hambre de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto ni que el mundo fuera perfecto en serio eres para mí un misterio te quiere todo el barrio te quiero todo el rato tu no eres tímida tu no eres tibia me das envidia tu no eres tímida tu no eres tibia que es tibia? yo de tibia conozco algo que esta como en la pierna pero no contigo quiero estar eres mi amiga y mi maestra tibia mujer anfibia contigo sé que no me voy a apalancar mi cleopatra llévame a nueva york quiero pasear a tu lado anónimo como si fuéramos los últimos romanticistas que bailan abrazados entre los turistas mucho viaje queda por hacer y cuando estamos separados te llevo dentro de mi ser te mando ángeles allí donde estés igual que cuando estoy de bajón siempre me acuerdo de tu alegría de bajón, vagón oh, no, nada que ver igual dije pero lo de los ángeles todo muy buena te mando ángeles allí donde estés ángeles allí donde estés igual que cuando estoy de bajón siempre me acuerdo de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto ni que el mundo fuera perfecto en serio eres para mi un misterio te quiere todo el barrio te quiero todo el rato mujer trabajadora, fuerte y luchadora mujer leal por eso tu hombre te adora trabajadora, luchadora y leal ¿como hago para conseguir una así? no, realmente no, en serio no, es joda es muy difícil conseguir una mujer así y todavía hay que te apoye en el rap o sea wow, que envidia yo te he visto levantar un imperio sola y vi tu empeño en evolucionar como persona yo voy a estar ahí a tu lado crecí los dos crecimos sí, claro que sí yo de todos los posibles caminos elijo uno y de todas las posibles compañías te elijo a ti siempre nos quedará la Riviera May una rima de NTR 266 creo que era así que dijo algo medio parecido y fue muy buena y ahora esta rima si me hace acordar wow llévame a envejecer aquella playa con tu sombrero y tu botella de cerveza verde viendo los barcos que se alejan y se pierden en tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto el mundo se me antoja perfecto en serio eres para mí un misterio tu alegría gratuita tu sonrisa por defecto en serio eres para mi un misterio Te quiero todo el rato, te quiero todo el rato Tiene mucha razón, me encanta la variedad de todo estilos, los hardcore, lo apasionado, estos temas románticos, me encantan, creo que este disco se puede postular como uno de los mejores discos del rap a la hispana, sin dudas para mi Y eso que me faltan algunos temas por escuchar, y no sé si para ustedes será exactamente igual como pienso, pero a mi me parece que si Y la base es la de la tromba creo que la hizo Y bueno gente, hasta acá llegamos Espero que dejen su like, que se suscriban Y bueno, y tienen mi tema en la descripción Si quieren pasarse a mi tema en la descripción, se lo agradecería Y ya saben gente, recuerden, si están acá, la Esporte del Rap nos unió Y ya Lo que es que es caliente y no es que fuera yo un valiente Ven a Matt y Aldragón, y fuimos como los adolescentes hacia aquel vagón Necesito agradecerte este efecto natural Sin calcular, estamos sin cláusulas Inaugúrase ¡Gracias!